¡12 euros de ropa maría! ¿Pero cómo se te ocurre? ¿Que te crees que el dinero sale de los árboles? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Además estoy cobrando el pago que quieres que nos vayamos a vivir... ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué es esto, chica de verdad? ¡Eh, eh, eh! ¡Nada!